La hemos acompañado para ver cómo es una especie de 24 horas con encarnas al azar en estas horas, días previos a la presentación oficial y este es el resultado Hola Jaime, bueno, bienvenidos a mi casa hoy es un día de verdad de locos tengo un montón de medios en casa y quiero que veáis, que la gente vea que esto no es un trabajo fácil y que bueno, que es duro también, ¿sabes? es un día de muchísimo trabajo pero bueno, acompañadme y compartid conmigo este día Hemos acompañado a Encarnas al Azar para ver cómo es un día de su campaña de promoción del disco que acaba de sacar lo primero, elegir vestuario, algo fundamental y muy difícil Como ves, esto no es fácil se piensa en todo el mundo que vestirse es fácil, no esto te lleva un día, de hecho la semana pasada estuve todo el día porque claro, tienes que saber qué te vas a poner para cada cosa, ¿no? y todo esto lleva un trabajo, no te creas que no lleva trabajo pero bueno, las mujeres como nos encanta la ropa, nos encanta estar guapas pues para mí la verdad es que en vez de un sacrificio supone un placer pero ¿sabes qué pasa? yo ya lo tengo claro y hoy me vais a ver así La elección del vestuario ya está hecha pero la cosa sigue mientras los primeros medios comienzan a llegar y a preparar los sets de entrevistas Encarnas se dan los últimos retoques Me encontráis liadísima tengo siete televisiones fuera esperando así que una se tiene que poner divina si me dais unos minutitos, ¿eh? voy, hago lo que tengo que hacer y estoy con vosotros en nada esperadme, ¿vale? venga, un beso Comienza la vorágine, saludos, preparativos, tensión y además emociones ella sigue las indicaciones de su manager y su jefe de prensa Nuevas citas, fechas y compromisos se mezclan con la emoción de hablar en cada una de sus entrevistas de los duros momentos que ha vivido en los dos últimos años Yo que sé lo que me ha puesto este hombre un montón muy liada porque bueno, es la primera historia que hago con el disco y bueno tienes que estar con los medios hablándolo, presentándolo y explicando un poco, ¿no? pero muy bien el miedo que tenía que pasar lo pasé y todo eso ya lo pasé ahora esto para mí es como una bendición claro que es duro pero yo creo que más duro son otras cosas Ni un minuto libre casi cinco horas de una mañana sin dejar de atender a la prensa y la cosa no termina aquí por la tarde fotos, retoques en su estudio de grabación y al final del día No creéis que esto termine aquí yo ahora me voy los dejo y sigo revisando todo lo que se ha hecho así que me despido dandole un beso y voy a seguir mirando esta mía es uno de tus días y lo que te queda todavía y lo que me queda y lo que te queda todavía se acaba de empezar yo creo yo no quiero dejar de porque a veces hablando con tantas cosas tantos temas se te olvidan yo quiero agradecer en este disco hay unas colaboraciones fantásticas y desde aquí le quiero dar como artista ya sabemos como son porque son geniales tanto Tomatito José Mercé José Mercé Tomatito que han querido colaborar en este disco son dos caballeros aparte de dos genios en la música encarna lo que necesite lo que quieras a Celia Cruz a la familia de Celia Cruz y a su fundación que se tuvo que pedir permiso para que su voz pudiera estar con la mía en este disco en La vida es un carnaval al productor Oscar Gómez que ha sido fantástico tuvo un detalle fantástico Oscar albo que os